Estas metida en mi mente y no te voy a olvidar Estas metida en mi mente y sin ti no puedo estar Siempre te tengo presente y no te voy a olvidar Cada noche al encontrarte, le doy gracias al Señor Horas, horas sin amarte, paso con el dolor Que Dios te cuide mi amor, que el cielo alumbre tu andar Yo no te puedo cuidar, pues me tengo que marchar Temprano iré a trabajar, por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Temprano iré a trabajar, por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Estas metida en mi mente y no te puedo olvidar Todos los días Grupo Celeste Estas metida en mi mente y sin ti no puedo estar Siempre te tengo presente y no te voy a olvidar Cada noche al encontrarte, le doy gracias al Señor Horas, horas sin amarte, paso con el dolor Que Dios te cuide mi amor, que el cielo alumbre tu andar Yo no te puedo cuidar, pues me tengo que marchar Temprano iré a trabajar, por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Temprano iré a trabajar, por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Estas metida en mi mente y sin ti no puedo estar Siempre te tengo presente y no te voy a olvidar Cada noche al encontrarte, le doy gracias al Señor Horas, horas sin amarte, paso con el dolor Que Dios te cuide mi amor, que el cielo alumbre tu andar Yo no te puedo cuidar, pues me tengo que marchar Temprano iré a trabajar, por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Temprano iré a trabajar, por el bien de nuestro hogar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar Solita vas a quedar y te tienes que cuidar